¡Area Fita Resife! Tu centro deportivo en Lanzarote. Patrocina este espacio. Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biofera Televisión. Si les digo que hoy vamos a hablar de bosques de Lanzarote, ustedes dirán, bueno, aquí en la isla el único bosque que puedo encontrar, medio parecido, por lo menos el nombre, es el bosquecillo de Aría. Pero no, vamos a hablar de bosques, pero bosques submarinos y más en concreto de los corales negros. Y es que Puerto del Carmen y la Playa Chica es uno de los puntos mundiales de interés de coral negro. Y para ello vamos a hablar con la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tía Carmen Gloria Rodríguez. Carmen, bienvenida. Muchas gracias. Hablo bien, vamos a hablar de bosques, pero no del bosquecillo. No, de bosques que están sumergidos y que tienen tanto interés como a lo mejor puede ser el pinar de Tamadaba o la laurisilbananaga. Y son bosques que, como no los vemos a simple vista, en principio nunca le hemos dado importancia y la labor que hacen para la biodiversidad del planeta es fundamental. Sí, así es. Y además es como un sensor del cambio climático. Entonces, aparte de abelgar a abelgar esa biodiversidad marina, pues es fundamental ver qué está sucediendo o qué va a suceder cuando, como así pronostican los datos, qué va a suceder cuando suban esas temperaturas del agua. Bueno, nosotros para que ustedes vayan o sepan un poquito lo que es un coral negro, vamos a ver un pequeño vídeo. Es de los fondos submarinos del hierro, pero es que el hierro es importante porque además alberga la oficina de los corales negros del Atlántico. Vamos a ver este pequeño vídeo y seguimos hablando. Estamos en el hierro entre 60 y 85 metros de profundidad. Esto que vemos son bosques de un coral del que cabría esperar que se llamara coral blanco, coral gris, coral amarillo o incluso coral pardo cuando recibe más luz y presenta estas tonalidades un poco rojizas. Pero se llama coral negro porque aunque la parte viva es muy clara, su esqueleto es muy oscuro, negro, con tal belleza que se hicieron joyas desde tiempos inmemoriales con este coral. Por eso nos tenemos que sumergir tanto, buscarlo en los parajes más recónditos. En 2014 lo han encontrado en las Islas Chafarinas, pero en la entrada de una cueva. Están apareciendo estos corales negros, incluso en profundidades donde jamás llega la luz del sol. Es como si el océano estuviera escondiendo bajo un colchón de agua sus mejores joyas. Bueno, Carmen, la verdad que esto es el hierro, pero puede ser perfectamente el fondo marino de Puerto del Carmen. Sí, vamos, se asemeja completamente, es la misma población. Lo que pasa es que nosotros en Playa Chica se considera una zona donde los investigadores, es como si tuvieran su centro de investigación por las características de la playa en sí, que casi todo el año son unas aguas tranquilas y le permiten a estos investigadores entrar desde la orilla. Entonces para ellos es, vamos, el sitio ideal para hacer este tipo de investigaciones. Pero sí es cierto que no es que esté solo este tipo de bosque de coral negro, se encuentra en la Macaronesia, no es exclusivo de Canarias, se encuentra tanto en Madera, Azores, incluso ahora se ha visto fuera de la Macaronesia en Ceuta. Claro, para empezar también, el coral de Puerto del Carmen se ha declarado kilómetro cero mundial de los bosques de coral negro. ¿Qué significa kilómetro cero de los corales negros del planeta? Sí, es que es como poner el foco de atención ahí, un corredor biológico, por si la gente a lo mejor no está tan familiarizado con estos términos, es como si fuera una autopista o una carretera, que lo que intenta hacer es unir distintos hábitats naturales del planeta que tienen un valor ecológico importante, que esa carretera se ha visto como cortada por las actividades del hombre. Y entonces lo que intentamos es que alrededor de todo el planeta vayamos distribuyendo esos puntos y que la gente valore que hay ahí un punto, un kilómetro cero, por estos valores ecológicos importantes y sobre todo que nos implica a nosotros como administración, nos facilita una herramienta para saber cómo gestionar mejor, que nos ayude a conservar, que es lo que queremos. Tenemos una idea, por ejemplo, en el mundo están las reservas mundiales de la biosfera, estamos hablando que en cada zona hay una, en este caso hablamos de corales igual, como unas reservas que hay a nivel mundial y que el objetivo es que estén todas unidas, un poco para defenderlas mejor y para darles a conocer. Para proteger esos océanos. Y esto no lleva ningún aporte económico por parte del ayuntamiento, pero sí que nos beneficiaremos de todas aquellas investigaciones que se van a hacer. Como ahora, a mediados de octubre, vendrán los investigadores de Francia junto con la Universidad de Las Palmas, que a veces tenemos la posibilidad de que venga el investigador principal, Fran Otero, y les hable mejor. Y nada, van a estar ahí un mes completo, van a estar cartografiando esos corales y van a estar, a su vez, a estar probando nuevas tecnologías, porque si algo caracteriza a estos corales es que no son de cuerpos duros, sino son blandos, no es como los otros que tienen un exoesqueleto de carbonato. Estos más acostumbrados a verlos, ¿no? Sí, estos tienen unos cuerpos blandos y hay que probar nuevos aparatos, ¿no? Pues nuevas ecosondas, sonar y demás, para poder hacer ese barrido que ellos quieren. Y nada, están estudiando la importancia de este coral, cómo se distribuye, qué poblaciones hay asociadas a esos corales, porque el coral, además, sirve de refugio para otras especies, para crías de peces, de, bueno, pues allí conviven de esponjas, gorgonias, suele verse mucho el mero, chuchos, el angelote, un pez muy característico también de ese bosque, es el pez de tres colas. Entonces, pues... Nosotros estamos acostumbrados en Playa Chica a ver a cientos de submarinistas que van todos los días a hacer inmersiones. Yo no sé si el que haya tantos submarinistas pone en el riesgo la conservación de estos corales. Yo no puedo afirmártelo, pero sí es verdad que al estar a esas profundidades... ¿De cuánto hablamos? Entre 30 y 80. Que lo normal es que no se llegue ahí. No, lo normal es que no se llegue si no eres un buzo especializado o tengas el material adecuado. Entonces, por ese lado, pero sí tiene otros riesgos, ¿no? Que puede ser esas redes de pesca que se caen, se olvidan y ahí se quedan, ¿no? Pues sí que ponen en peligro todo esto, todos los plásticos que llegan, toda esa basura marina, pues pone en peligro a estos corales, que los pueden asfixiar y que no sabemos que... Luego también hay que tener en cuenta que cualquier emisario marino que llegue ahí también puede... Sí, lo que obliga, por ejemplo, al ayuntamiento es a prestar el foco en esa zona. Es decir, posibles riesgos que puedan llegar, evitarlo, está claro. Porque una figura de protección, bueno, yo no sé si está protegida... No, a nivel europeo no, pero sí que tiene esa categoría de ecosistema vulnerable. No tiene una categoría como tal, pero sí se incluye. Sí. Y después, relacionado con el tema de estos corales, ustedes van a hacer de forma paralela un proyecto con los colegios. Explícanos exactamente cómo va a consistir. Sí, pues eso, un poco, yo soy de la zona y desconocía, hasta que no empezamos a trabajar con la estrategia de educación ambiental, que comenzamos con un sex consciente, pues desconocía que estuviesen esos corales o que hubiese esa población tan grande. Entonces, nos pusimos en contacto con nuestros investigadores y ellos, a su vez, nos pidieron colaboración, que vamos a colaborar con ellos, tanto con el atraque como en el amarre en Playa Chica. Pero también queríamos que la gente supiese qué es lo que hay, porque si no conoce, desconoce lo que hay, pues no lo puedes proteger. Lo que se suele decir, el que no lo conoce no lo ama. Pues vamos a trabajar en conjunto con, que viene ya trabajando, la estrategia del sex consciente, que es la monitora, que es Cristina Camacho, pues junto con la Reserva de la Biosfera, que ya habían trabajado anteriormente con ellos, y los colegios, vamos a ir a, pues un poco, a enseñarles y a saber lo que hay ahí. Y que además, también una de las iniciativas que ustedes quieren es hermanarse con otros colegios de otras zonas relacionadas, un poco que también se conozca no solo lo que tenemos aquí, porque al final estamos hablando del océano, y el océano nos ha dado, nos enseña, que si tú tiras aquí una lata de un yogur, puede llegar ese plástico a otra parte del mundo. De hecho, en La Graciosa se han encontrado yogures de China y de muchísimos lugares del planeta. Sí, así es. Y nada, es fantástico poder entre ellos intercambiar esa información y poner valor a otros espacios que a lo mejor no se conozcan. Vale, pero ¿cómo surgió la iniciativa? Porque claro, esto no es que llegaron ustedes, mira, que no declaran. Hay un comité científico que lo valora. ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, nosotros estábamos viendo que en otros lugares del mundo habían corredores biológicos, y nada, como empezamos a descubrir estos corales vimos la importancia que tenían de que se conserve. Entonces nos pusimos en contacto con el comité, el presidente, que es Jorge Estramiana, tuvimos varias reuniones, el alcalde, los técnicos de turismo, de la Consejería de Turismo y yo, y le propusimos que se hiciera un corredor biológico en el municipio de Tía. Pero que además que fuera un corredor, que ese kilómetro cero fuera el coral negro, que era lo que queríamos nosotros potenciar, porque Puerto del Carmen y Playa Chica se le conoce por el tema de la playa, de sol y playa, pero, y es verdad que demanda mucho la zona, como antes comentabas, que ahí confluye turistas, residentes, haciendo distintas actividades, natación, buceo, pesca, pues de todo. Pues además de darlo a conocer, sí que nos gustaría que con el tiempo, pues entre todo, aparte Playa Chica también es declarada una ecoárea por el gobierno de Canarias, y hay un grupo de diferentes actores, que también está la cofradía de pescadores, eso lo quiero dejar claro, porque antes de este boom turístico, Puerto del Carmen en una zona pesquera, y queremos que también los que vivimos allí, que hemos nacido allí, que somos pobladores de allí, pues que se nos incluya, no que se nos aparte. Nosotros también tenemos una realidad que... Sí, porque a veces el tema de las figuras o de la protección de los ecosistemas marinos, da la sensación de que choca con los pescadores, que es su actividad profesional, y en muchos casos es lógico que se entienda, yo quiero pescar, pero si ustedes me cierran todo el litoral, ¿qué hago? Entonces lo ideal es que haya una unión entre ambos. Entonces haya un consenso, la idea no es prohibir nada, ¿sabes? Es ordenarnos y regularnos, porque me imagino que si ya habrás estado por allí, hay algunos momentos puntuales, que es que yo, por ejemplo, me he sentido agobiada, porque hay tanto buzo que no puede... y ya están fuera de la tierra preparándose para meterse en el mar, pero llega un momento en que entre caminantes, bicicletas y de todo, te agobias un poco. Pues un poco es eso, saber la capacidad de carga, la idea es hacer un estudio para ver cómo podemos autorregularnos nosotros mismos. Bueno, porque el centro de buceo, la verdad, está costando sacarlo. Sí, pero bueno, ya... Porque eso, hombre, la idea era que todos los buceadores con el centro de buceo no fueran a la playa, sino que entraran por otro lugar. Sí, pero se viene trabajando, no se ha dejado... No, si yo no digo que ustedes, digo que costa es la que pone mucho pega. Pero que se... Yo espero que sea una realidad, que más tarde que temprano, pues ya. Entonces, además, este comité científico no es un comité cualquiera, hay muchas universidades, fundaciones, personalidades importantes, es decir, que realmente el órgano es potente. Sí, están... La Universidad de Las Palmas tiene una parte que colabora, después también la Universidad de La Laguna, luego, como decías, hay gente que a lo mejor no suena más como Odile de la Fuente, ¿no? Sí, que es hija de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Sí, entonces hay bastante gente de renombre que lo que se intenta es unirse para que, bueno, pues entre todos, pues conservemos y protejamos, ¿no? Claro, porque es que al final el océano es el gran desconocido. Claro, como ya estamos hablando a profundidades, que el ser humano no va, pues piensa que en el mar no existe nada más. Y que no pasa nada, como comentabas antes, que porque lo tire aquí no va a pasar nada. Y además lo que también comentabas, el tema de que son sensores de lo que sucede por el cambio climático, ¿no? Si desaparece un coral es que algo está pasando. Sí, algo está pasando. El aumento de la temperatura, todo tipo del agua. Sí, entonces claro, como comentabas, el que haya un aumento de temperatura, se ha visto que en los corales se produce un blanqueamiento, ¿no? Pierden ese esqueleto y eso es un indicador de que está sucediendo algo, de que se están acidificando esas aguas por el aumento de la temperatura. Vale, entonces decías que ahora va a venir un buque, ¿no? De investigación que va a estar en Puerto del Carmen para un poco hacer un mapa, ¿no? Más concretar, porque a veces es fundamental conocerlo, claro. Sí, es fundamental y aparte ellos van a estar un mes aquí, pero luego se van a mover por el resto de las islas. ¿Sabes por qué estos corales, como antes proyectaste en el hierro, por eso digo que son similares o casi hermanos o primos, ¿no? Porque estamos un poquito más lejanos. Pero ellos consideran que ese cinturón del bosque se circunda todas las islas. Y seguramente que si se busca bien, hay en otras islas también esos puntitos. Lo que pasa que, como te decía, el centro de investigación en el mar, el ideal es ahí por las condiciones en las que pueden venir en cualquier época del año que les facilita el meterse a bucear. Que tenemos una playa chica que es una joya y yo creo que, a ver si entre todos, yo creo que el ayuntamiento ya está poniéndose la pase. Lo ideal es que no politizar nada de todo esto. No, para nada. Sino que se sea consciente, nunca mejor dicho, de la importancia de esta portación. Es como una herencia que nos dejan, ¿vale? Ahora nos toca a nosotros en este momento cuidarla, pero el que venga después, que se acuerde que está ahí y que tenga, ¿sabes? Incluso, pues que le mejore todavía aún más las condiciones, ojalá. Bueno, pues Carmen, gracias por acercarte. Seguramente te buscaremos un huequito porque hay muchísimos proyectos en Puerto del Carmen relacionados con el medio ambiente y así que posiblemente te tendremos en alguna otra ocasión. Y nosotros no vamos a irnos todavía de Puerto del Carmen. Vamos a seguir buceando por los fondos marinos de Playa Chica. Gracias. 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 Estamos hablando de que han hecho un trabajo que las instituciones o las instituciones de salud pues no podían llegar hasta ahí y ustedes yo creo que al final es que era casi imprescindible. ¿No? Yo creo que el trabajo de las asociaciones, de los grupos que trabajamos, las ONG y otras asociaciones de tipo social siempre son imprescindibles porque a pesar de que se movilicen los recursos oficiales por muchos que sean nunca van a ser suficientes. Siempre hará falta la colaboración de la población. Y ahí está el tema del voluntariado. Entonces y sobre todo en algunos temas concretos porque cuando son temas altamente especializados pues algunas veces el voluntariado no puede hacer demasiado. Pero en el tema de la salud mental que no solo consiste en atender a las personas que han perdido su salud mental, que han enfermado, sino también en prevenir, en favorecer que haya unas conductas en general en la población que sean conductas razonables, sanas, equilibradas, sosegadas, que nos lleven hacia una mejora, una madurez en realidad de todos nosotros, cada uno como persona y de todo en conjunto como sociedad. Para eso es necesaria la colaboración de la gente. No solo los, en este caso pues que hablamos de salud mental, no solo los sanitarios, los recursos oficiales de los servicios canarios de salud, los servicios de salud son suficientes sino que hace falta que se implique la población. El CRIBO ha desempeñado esa labor de catalizar el interés de la población enferma y no enferma por los temas relacionados con la salud mental y además de mitificar el tema que era otro de los objetivos. Antiguamente pues aquello de que una persona tuviera una enfermedad mental, bueno ya había que darlo por perdido porque o se quedaba cerrado en su casa, escondido allí en el último rincón o casi peor, se llevaba a los hospitales psiquiátricos, los mánicos antiguos en donde el paciente pues prácticamente desaparecía también. Vale, ahora hablamos de todas formas de eso. Alejandro, ¿perteneces a la junta directiva del CRIBO? Como familiar de personas con problemas de salud mental, sí. Claro, el CRIBO ya no solo es a lo mejor para ayudar a los familiares, ya la labor que hace el CRIBO, y de hecho lo estamos viendo en estos actos, es de cara a la sociedad, de explicar la enfermedad, de ayudar a prevenir, es decir, ya la labor que está haciendo el CRIBO ya no solo era lo que a lo mejor surgió en un primer momento que era, bueno, pues echar una mano a los familiares, ¿no? Sí, sí, totalmente. Tenemos que informar porque el problema principal de ese estigma social que crea, que crea las enfermedades, en este caso la enfermedad mental, pues si no empiezas a visibilizar, si no empiezas a empoderar a esa persona que tiene el problema, como decía Julio antes, recluidos en su casa y demás, no, 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 o sea, el problema existe, pero hay que hablar del problema, o sea, no porque se hable de una cosa deja de existir, y entonces lo que tratamos es de dar a entender que una enfermedad mental puede ser incapacitante para algunas cosas, pero no para otras, o sea, se puede llevar una vida totalmente normal, de hecho tenemos la prueba tanto en el taller de serigrafía, donde hay personas con problemas de salud mental que se ocupan del taller, en los talleres de viverismo, agricultura, floristería, la coral, mental, luego tenemos también el grupo de rock, de estos chicos que, oye, les gustan la música y pueden, y pueden, o sea, una persona con un problema de salud mental no significa ni que sea raro, ni que sea incapaz de, inclusive en el taller de diseño, toda la cartelería que hemos tenido este año para el 30 aniversario, ha sido obra de esos chicos y chicas, o sea, con un talento que, oiga, no hay diferencia entre un cartel hecho por un taller profesional que los carteles que hemos hecho en nuestro taller. Hablaba antes de la evolución de la enfermedad, claro, la pandemia yo creo que ha destapado a lo mejor muchas de las, de esta situación que que se vivía y mucha gente se ha dado cuenta de, si es que la salud mental también me afecta a mí, es decir, ¿cómo ha cambiado esa, la percepción de la sociedad con el tema de la salud mental? La pandemia ha servido para varias cosas, hombre, la primera de ellas ha sido, nos ha hecho la Pascua, nos ha hecho la Pascua a todos, como personas y como grupo, porque nos llevamos una sorpresa tremenda al descubrir que aquello que pensábamos que éramos una sociedad poco menos que invulnerable, aquello de que en la Europa del siglo XXI pudiera darse una pandemia, una epidemia, con un número de afectados y un número de muertos, tanto como los de la peste bubónica en la Edad Media o todo lo demás, eso era inaudito, impensable. Entonces, uno de los problemas principales se dio como consecuencia de la sorpresa que nos dimos, es que nos pilló en en agua, porque la población en general no se lo podía creer. Entonces, sepa usted que la capacidad de adaptación del ser humano es infinita, el ser humano se adapta a lo que le echen. Y además, de esa manera, que conocemos con nombres de resiliencia, que significa que generalmente, después de pasar una racha mala o tener que haber afrontado una situación compleja, delicada y crítica, la persona no solo sobrevive, o el grupo no solo sobrevive, sino que encima se enriquece, sabe más, sale reforzado, sale más experto, más duro. Esa es la resiliencia. Bueno, pues, para que se produzca la resiliencia es necesario que la persona se vaya, es preciso, es mejor, que la persona se vaya disponiendo de un tiempo para adaptarse a ello. A nosotros con la epidemia nos pasó que no habíamos tenido tiempo para adaptarnos, que nos pilló de sorpresa y que de la noche a la mañana se nos hizo cambiar nuestras conductas, nuestros hábitos, que en España, entre nosotros, como somos tan sociables y tan extrovertidos, pues, lo del confinamiento fue una cosa traumática, pero de lo más. Entonces, de ese trauma, luego, después, hemos ido sobreviviendo, pero todavía nos queda el periodo de adaptación que no tuvimos tiempo de pasar antes de que nos ocurriera la catástrofe, lo tenemos que pasar ahora. Entonces, muchas de las personas que tienen y que tenían enfermedades mentales, lo que quiera que sea, hombre, pues, al verse afectado por esta situación crítica tan catastrófica, sufrieron y se empeoraron y han sufrido mucho más, porque su sensibilidad y su vulnerabilidad era mayor. Pero muchas de las personas que se suponía que no tenían enfermedad mental, y a lo mejor que ni la iban a tener, o eso creíamos nosotros, al vernos en una situación extrema como esta, hemos descubierto nuestra vulnerabilidad y hemos visto que también nosotros nos podemos enfermar. Y, de hecho, muchos nos hemos enfermado después de esta experiencia. Lo superaremos. Volverá a aparecer la resiliencia y nosotros estaremos, después de superar esto, estaremos mejor porque, además de haberlo superado, sabremos mucho más sobre nosotros mismos y sobre la enfermedad y sobre cómo cuidarnos. Pero, mientras tanto, nos hemos dejado por el camino a muchos de nuestros, sobre todo de nuestros mayores, y el estrés postraumático que supone haber sucedido, haber sobrevivido, haber padecido todos estos traumas, eso todavía está por pasarnos factura. Está empezando a hacerlo. En el CRIBO yo no sé si han notado ustedes un aumento de personas que van por allí a pedir ayuda, a informarse, a raíz de todo esto de la pandemia, porque sabemos que las instituciones también están desbordadas de salud mental, el tema de los psicólogos, todo este tipo de cosas. Yo no sé si ustedes en el CRIBO han notado esa influencia de familiares que dicen, echenos una mano. En este caso, nosotros no podemos percibir el tema. ¿Por qué? Porque somos un centro de rehabilitación psicosocial y, entonces, todas las personas que no llegan vienen derivadas ya de la unidad de salud mental. Y quiere decir que el problema grave donde ha estado es en los centros de atención primaria y se han visto desbordados. Falta la atención psicológica en primera instancia. Eso aún está ahí en veremos. Y luego, claro, el desborde que ha tenido la unidad de salud mental. Claro, esos datos quienes los conocen son ellos. Pero a nosotros, realmente, durante la pandemia, se hizo un programa de contención y demás. Y vía teléfono, lo que se podía, vía presencial y demás. La verdad es que se superó y no fue un gran trauma dentro de lo que pudo haber sido. Pero, claro, son personas que ya están con un tratamiento, están estabilizadas. Les cambió un poco la vida en el sentido de que se vieron privadas de esas actividades y demás. Pero, en general, a nivel asociación, no hemos notado un desborde o un cambio de lo que era la rutina habitual en un centro de rehabilitación psicosocial. De los actos que empiezan hoy, hay una charla en el Casino Cronáutico que habla, precisamente, de lo de la infancia, la juventud y la adolescencia. Yo creo que, quizás, a lo mejor son los que, en estos momentos, están sufriendo más el tema de la salud mental. Sí. Pero, además de eso, también, cada año, la Organización Mundial de la Salud, pues, de la misma manera que propone un tema relacionado con la salud mental, para que, de alguna manera, en los alrededores del día 10 de octubre de cada año, estimulemos a la población a pensar en la salud mental y en la enfermedad mental, este año ha querido concentrar la atención, dentro del tema general de la salud mental, en la salud mental de la infancia, la adolescencia y la juventud. Entonces, nosotros, el CRIBO, organiza una serie de actividades, que es el programa del que usted habla, que incluye una serie de cosas, pero casi todas ellas relacionadas, sobre todo, con el tema de la salud mental de los jóvenes, de los adolescentes. Entonces, el programa que empieza hoy, las actividades que empiezan hoy, pues, van hoy específicamente dirigido a ese tema. Y, concretamente, vamos a tener esta tarde un evento en el casino, en el Club Náutico, donde, hombre, el Real Club Náutico se implica siempre en temas culturales. Nosotros se lo agradecemos siempre, porque, la verdad, que siempre nos pone las puertas abiertas. Y que sea en el Club Náutico no significa que cualquier ciudadano pueda entrar. Por supuesto. Que no es para los socios, es para la ciudadanía. No, no, no. Es como cuando esto se hace, que digo yo, en un teatro, o en un cine, no hay que pagar entradas. Son actividades totalmente gratuitas, de libre acceso. No, totalmente, ¿no? Entonces, se hace allí, pero es de acceso totalmente libre y gratuito y sin problema. Entonces, lo que decía era que el evento va a tener dos o tres partes. Primero, vamos a leer un manifiesto que la Confederación, la Confederación Española de Familiares y Enfermos Psíquicos, ha creado un manifiesto explicando el motivo de este día. En segundo lugar, actuará la coral El Cribo Canta, de El Cribo. Luego, después, habrá una entrega de premios, de galardones, por una serie de actividades que se han realizado a lo largo del año, de las cuales Alejandro sabe mejor que yo como. Y luego, después, intervendremos dos personas que le digo, porque la curiosidad es que este año hemos introducido el que entre los ponentes haya un docente, lo cual puede llamar la atención porque vamos a hablar de salud mental. Se supone que la salud mental, los que sabemos, entre comillas, estoy hablando un poco, no sé si decir medio en broma. El título lo tiene. Se supone que los que sabemos somos los médicos, los sanitarios o los enfermos y sus familiares. Pero, en este caso, hemos invitado a la comunidad docente, que está implicada, alguna de ellas, algunos de ellos, mucho, en el tema de la salud mental. Y que viene observando a los chicos con los que trabaja todos los días, que son los niños, los jóvenes y los adolescentes, sobre todo, y han venido observando su evolución en el tema de salud mental. Ellos son los que saben cuánto ha repercutido el tema de lo de la pandemia en la salud de estos chicos, porque sus temas de interés han cambiado. Y lo han hecho algunos profesionales de la docencia, haciendo como una encuesta, tratando de indagar y que los jóvenes expresaran realmente qué es el grado de implicación que han tenido y el grado de repercusión que ha tenido en ellos el tema de la pandemia. Y es lo que nos van a contar en la charla. Y el sufrimiento, yo me imagino que a la hora de ustedes, del psiquiatra o psicólogo, de tratar a un adolescente, claro, el sufrimiento que ellos perciben, a lo mejor los padres pueden decir, pero ¿de qué te quejas? A lo mejor la primera que nos viene. Pero están sufriendo, ¿no? Están sufriendo y mucho. Muchas veces, lo que pasa es que la expresión de la angustia en la gente mayor puede ser distinta que es la adolescente y, desde luego, es completamente distinta que en los niños. Los niños también tienen sus depresiones, pero alguno de ellos puede ser vea triste. A la mayoría de ellos se les ve raros, es decir, con trastornos de la conducta. Y los adolescentes, sobre todo, expresan su tristeza y su angustia y su miedo, pero expresan, sobre todo, a base de trastornos de la conducta que algunas veces ni siquiera relacionamos con la salud mental, sino que parecen ser alteraciones de la conducta típico de la edad de la bobería, de la edad rebelde, y entonces todos decimos, este niño está insoportable como todos los adolescentes. Bueno, pues muchas veces esa insoportabilidad se debe a conductas que tienen un significado y que son síntomas de un cuadro de ansiedad, de angustia o de depresión severo, algunas veces muy grave. Claro, porque en este caso, como familiar, tenemos que a veces detectar señales, ¿no? Yo me imagino que será complicado hoy día, pero los familiares también tienen que estar, pues, no metiendo todo el día tú también en el ordenador, sino también prestar atención a lo que sucede a tu alrededor, ¿no? Sin duda, el caso de la enfermedad de nuestro hermano fue con 14, 15 años, ¿no? Entonces, lógicamente, en aquella época, aunque éramos más hermanos y demás, pero claro, quien se llevaba la carga eran los padres, en primera instancia. Luego nosotros, como convivíamos en la casa, pues también nos íbamos haciendo eco de cómo iba el problema. Pero, en principio, es un golpe porque es que no sabes. Cuando te dicen, oye, tienes un problema de corazón o tienes un problema de estómago, pues ya sabemos de qué estamos hablando. Pero cuando te dicen, oye, que tu hijo tiene esquizofrenia, ¿y eso qué es? Pues lo primero, la palabra, lo que se nos viene a la mente, está loco. Entonces, claro, son procesos largos de, en el caso nuestro, que es del que puedo hablar, una constante vigilancia que, con el paso del tiempo, en principio, ya digo, involucrados mis padres. Luego, nos incorporamos a esa tarea de acompañamiento los hermanos, y ahora está la fecha, ya mis padres no están. Y quien le seguimos de cerca somos nosotros, ¿no? Nos hemos visto en la necesidad de implicarnos. Y creo que el punto principal es el acompañamiento de la familia. La familia es el pilar básico en la recuperación de las personas. Una, porque se les puede hacer un control. No todo es decir, mira, yo te lo dejo ahí y cuídamelo. No, no, ¿por qué? Porque es una persona, es un ser querido, y no lo puedes dejar ahí al albur de lo que venga, ¿no? Precisamente, bueno, hablaba de los escolares, hay una jornada de puertas abiertas que ustedes van a hacer el día 6 y 7, ¿no? Justamente. ¿En qué consisten estas jornadas de puertas abiertas? Pues que conozcan, que conozcan por dentro lo que es la asociación El Cribo, qué es lo que hacemos, y que de hecho pueden ser actividades participativas, ¿no? Bueno, quería decir que hoy, ya a esta hora, en el vivero de Taiche, está teniendo lugar un encuentro de una asociación de Tenerife, y van a hablar de un proyecto que se llama Caléndula, es un proyecto que ha preparado esta asociación, donde no solo han integrado personas con problemas de salud mental, sino otros colectivos desfavorecidos, como con prisiones también se ha hecho una participación, o sea, un taller de, un proyecto de agricultura, unos talleres donde no solo están los enfermos de salud mental y demás. Esto, la idea que tiene la Federación Canaria de Salud Mental, es hacerlo extensivo y que las asociaciones que puedan acogerlo, pues que lo lleven a cabo. Sí, igual que el taller de seriografía que tienen ustedes, puede buscar otro tipo de talleres y que al final también haya, pues, negocio, ¿no? Imagino que, aunque se puedan ellos ganar la vida de esta manera, ¿no? Claro, se trata de prepararlos para el mercado laboral, pero nos encontramos con un tema y es que, desgraciadamente, a pesar de que las leyes están bien hechas en ese sentido, las empresas no tienen puestos adaptados a las especificidades de nuestros asociados, ¿no? Y que me imagino que a veces hasta que ocultan, ¿no? Que tienen la enfermedad o que intentan como diciendo, es que si saben que tengo algo, pues ya no me van a llamar nunca, ¿no? Ese es el temor de la persona, pero bueno, contamos con un trabajador, se hacen cursos. El tema es que una persona con un problema de salud mental que se contrata por una empresa X para un servicio X, lo tratan igual que un trabajador normal. Entonces, al tercer día, la persona se ve... Sí, ya se te quita todos los prejuicios que tienes, se quitan. Para seguir un poco, después hablaba de la familia, hay una convivencia familiar que es fundamental en el cuerpo. Yo creo que una de las cosas que se han hecho es que, al final, se han creado familias y que siguen a lo largo del tiempo, ¿no? Aunque a lo mejor ya no tengan ese paciente de enfermedad mental, ¿no? Sí, se mantiene ese lazo, sí, 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 por supuesto. Esto lo hemos querido recuperar. Precisamente, estábamos celebrando ese 30 aniversario. Hemos tenido dos años que la pandemia nos ha quitado de muchas cosas y entonces hemos querido retomar este encuentro en el Centro Sociocultural de Nazaret, pues como lo hacíamos antes, con un campeonato de bolas, un karaoke, el almuerzo. Luego van a ir estos chicos del grupo de ROP, luego entregaremos unos premios y demás. O sea, pasar un día en familia, en comunidad. Y después también se va a presentar un libro, ¿no? Que ustedes durante muchísimos años han tenido una revista, ¿no? ¿Siguen haciendo la revista, no? Sí. Ahora el digital casi, ¿o no? De hecho, no, no. Este programa que estaba mostrando antes es el periódico, el número de este... Exacto, siempre lo han tenido. Sí. Siempre, cada dos o tres meses, se edita este periódico, desde hace muchísimos años. Gratuito, de distribución gratuita. Y, hombre, tiene el interés, el periódico se fabrica en la propia asociación dentro de los talleres ocupacionales. Es decir, nuestros pacientes y sus familiares trabajan en talleres... Y en dar el contenido a la revista. Claro, donde aprendemos, dice Alejandro, a poder luego después salir el día de mañana al mercado laboral. Entonces, ellos mismos construyen la revista, la maquetan... Y muchos de los contenidos de la revista son ellos los que lo hacen, ¿no? Pero hay alguna columna fija en la que colaboramos un profesional de la salud mental. A veces soy yo, a veces otro psiquiatra, en alguna ocasión algún psicólogo. Esa columna fija de ese periódico se llama ¿Sabías qué? Y es como todo lo que se llama ¿Sabías qué? Pues bueno, es como contestar a una pregunta, a una interrogación que se hace la gente. El formato es de unas, como si fueran cartas breves, de una carilla, de una página, cartas breves al público en general o a un querido amigo, que son cualquiera, todos nosotros pueden ser, al que tratamos de explicarle algo relacionado con la salud mental en unos términos coloquiales que él pueda entender. Nada de terminología científica, sino al contrario, una cosa muy asequible y muy fácil. Y se han recopilado en un libro. Y estoy seguro que muchos de esos artículos, aunque sean antiguos hoy día, tienen actualidad. Sí, claro, totalmente. El vigor de nuevo, sin duda. Y como se ha hecho tanto periódico y tanto estos artículos, pues al final hemos decidido, bueno, ¿por qué no publicamos solo esos artículos, sabías qué, en un compendio, en un librito? Ese es el que presentaremos en la democracia el día 21. Bueno, de todas formas, hemos hablado de algunos de los actos. El CRIBO tiene su página web. Ahí pueden entrar para ver los actos, si quieren asistir alguno, porque es un amplio espectro de actos. Pero sí, antes de terminar, me gustaría que mucha gente nos ve dar tres consejos básicos cuando nuestra cabeza está a punto de estallar. Es decir, que yo no aguanto más, que empiezo ya a ver cosas que no tienen por qué ver. ¿Qué son los tres primeros consejos que usted le dice a las personas que están sufriendo ahora mismo por el tema de su salud mental? Si pudieran, porque a veces no se puede, ahora le explicaré, si pudiera una persona que está a punto de explotar y a punto de, bueno, de lo que sea, de tirar la toalla, si pudiera debería tratar de aplicar una especie de oración o de mantra que tiene la Asociación del Grupo de Alcohólicos Anónimos y que sirve no solo para el tema de los alcohólicos anónimos, sino, sobre todo, para obtener una buena salud mental. Se llama la oración de la serenidad. Se llama la oración porque lo rezan como si fuera una oración, pero no va dirigida a ningún dios concreto, ni hace falta ser creyente, ni pertenecer a ningún tipo de religión. Porque, como ve usted, es también un mantra de tipo filosófico. Lo que trata es de conseguir que una persona sea capaz de encontrar de nuevo el equilibrio y la salud mental. Y dice, señor, concédeme serenidad, que si ustedes quieren que lo pongamos en un formato que no sea modo de oración, podríamos decir, deberíamos tener serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar las que podemos y sabiduría para distinguir la diferencia. Si una persona pudiera aplicar eso, probablemente, incluso en estados en los que ya no puede mar, si pudiera optar por esa serenidad considerando que no puede solucionar las cosas que hay en el mundo y que no están en su mano. Sería suficiente para salir de la crisis. Lo que pasa es que, algunas veces, esas crisis tienen tanta angustia que la persona se ciega y no puede aplicar nada. Si calteran, que lo que tú estás pensando no lo vas a pensar. Claro. Entonces, si oyes esta oración o este esquema, este mantra, y tratas de ponerlo en práctica, no puedes porque la angustia y la ansiedad son mayores que tu propia voluntad, tu capacidad de dirigirte. Entonces, el segundo consejo, imprescindible, hay que comunicarse. Cuando una persona está hecha polvo, a punto de tirar toalla, no te quedes solo. No tienes por qué estar solo. Hay muchas personas como tú, que están sufriendo como tú, que están pasándolo igual de mal o peor, o que lo han pasado y luego lo han superado. Entonces, no te quedes solo. Ponte en contacto con esa persona. En tercer lugar, otra de las cosas también fundamentales es, pero si la situación te desborda, si ves que es imposible, hay que contar con los profesionales. Los profesionales pueden ayudarte mucho o poco, pero de entrada no puedes ser el pesimista o desconfiado que crea, bueno, ¿para qué voy a ir a un psicólogo si no me va a servir de nada? ¿O para qué voy a intentar ir a un psiquiatra si me va a poner lleno de pastillas? Bueno, pues probablemente esas cosas son los tópicos que se dicen de los psicólogos, de los psiquiatras. Pero puedes encontrar entre los profesionales alguna persona que te trate, en primer lugar, con grandísimo respeto, porque saben de qué va, porque saben de qué va. Con los que puedes hablar con total tranquilidad, porque no te van a juzgar de una consulta de un psicólogo o de una consulta de psiquiatra, nunca se manejan valores como la persona es malo, bueno, feo, tonto, listo, eso no existe. No se hacen juicios, se hacen aportaciones, herramientas para que tú consigas recuperar de nuevo tu salud mental. Entonces, hay que ponerse en manos de profesionales cuando hace falta, sin prejuicios. Lo mismo que me pondría en manos de un profesional, antes nombró a Alejandro, si tienes una enfermedad de corazón, pues vas al cardiólogo, nadie se asusta por eso. Al contrario, el que no va será porque es bobo, porque podría beneficiarse de ello, pues igual. Bueno, sí, porque al final ir a un bar no es la solución, evidentemente. ¿Decía cuáles eran los tres para no olvidarnos? Sobre todo el primero, tratar de hacer lo de la serenidad. No, no, serenidad. Serenidad. En segundo lugar, el recurrir a comunicarse. No, 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 del mantra. Ah, el mantra. Lo primero es tener serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Serenidad. Valor para cambiar las que puedo. Y sabiduría para distinguir la diferencia. Serenidad, valor y sabiduría. Bueno, pues con esos tres conceptos nos quedamos. Y ahora vamos a irnos, que también antes empezábamos con el mar, ahora nos vamos a ir al cielo para ver la labor del astrofísico de Canarias. El Instituto de Astrofísica de Canarias es un centro de investigación que gestiona dos de los observatorios internacionales más importantes del mundo. ¿Por qué precisamente aquí en las Islas Canarias? La respuesta está en nuestros cielos, considerados entre los más limpios y claros de Europa. Y en una ley que los protege, la ley del cielo, una ley pionera para proteger este cielo extraordinario. Esta ley, controlada por la Oficina Técnica de Protección del Cielo, regula la contaminación lumínica, atmosférica, radioeléctrica, así como el paso de las rutas aéreas por la vertical de los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias. El cielo nocturno de las Islas Canarias tiene unas condiciones naturales excepcionales. Entre ellas, el que tenemos muchas noches despejadas al año, porque estamos por encima de la capa de inversión del alicio. A esas alturas, la atmósfera dominante es estable, seca, lo que hace que la luz que llegan de los objetos, que llegan a los focos de los telescopios, tengan unas calidades excepcionales. Estas calidades las hay en muy pocos lugares del mundo. La Palma es una isla que es un referente internacional. Fue la isla que se eligió como un lugar para proclamar la declaración Starlight en el año 2007, donde muchas instituciones y organismos vienen a esta isla a aprender cómo se aplica la ley del cielo. Esta protección, digamos, pone en valor el patrimonio cultural, científico, turístico, astronómico y en general para la humanidad por el avance en el conocimiento que produce la protección del cielo, y su relación con la ciencia. Bueno, estuvimos en el mar, en el cielo y ahora nos falta un poquito de, bueno, de darle alegría al cuerpo. Y la canción, eso sí que nos alegra el alma. Y vamos a hablar de canción, pero de cantadores. Y para ello tenemos a uno de los mejores cantadores de Lanzarote que nosotros, que es Ciro Corujo. Ciro, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Yo digo que... Trabajé aquí varios años. Sí, sí. Además, mira, yo estaba haciendo el programa de historias de la tele y tengo a toda la familia de los corujos, desde que ustedes eran chicos hasta que eran grandes. Así que yo, solamente por verlos, y los espectadores van viendo cómo han ido evolucionando para bien, hay que decirlo. Sí, me alegro. Porque hay algunos que se van estropeando por el camino. Pero ustedes por ahora, seguro que tu madre dice, me han salido buenos, ¿no? Como se suele decir. Como decía el colorado una vez, me dice, Corujo, como habla él, dice, el cuerpito te salió bueno. Te salió bueno. Sí, sí. Por lo menos la voz, ¿no? Por lo menos la voz, sí. Bueno, vamos a ver en San Bartolomé un espectáculo que se llama... Cantador sinfónico. Cantador sinfónico, que ya ha estado por otros lugares. Exactamente. Y que este se iba a celebrar en la Isla de la Graciosa, ¿no? Efectivamente. Cantador sinfónico hizo una gira, o ha hecho una gira, a lo largo de todo el verano, por todas las islas. Nos faltaba, en este caso, lo que era la Graciosa. Lo teníamos todo cerrado, pero ocurre lo de siempre. Es una isla pequeña y temas logísticos y de infraestructura. Pues hemos tenido que suspenderlo, pero que prometemos, prometemos, vamos, hacer el esfuerzo por estar allí, ya no en este trimestre, que queda final, sino en próximos años. Ajá. Y han elegido San Bartolomé. Sí, entonces, la propuesta que nos hicieron, y que yo también estoy detrás de ella, fue para no perder esa oportunidad de que viene una orquesta, que viene toda la banda con la que hemos creado Cantador, más Domingo El Colorado. Y digo, ya yo perder, perder todo esto, por algo, vamos a hacerla en otro lugar. 8 de octubre a las 8. 8 del hoy. 8 a las 8. Sí, el 8 del 8. Es que estamos, la gente no se piensa que es que son tres cantadores. Bueno, estás tú. Sí. Está Manuel Estupiñán, otro cantador excepcional de, bueno, lo conocieron porque es uno de los componentes de vocal 7. Ha dirigido grupos muy buenos como los Cochineros de Ingenio. Estuvo en una época dirigiendo también la Parra de la AFU. La Parra, creo que de cantadores también contó con muchos de sus arreglos. Es un musicazo excepcional. Y el otro cantante es Pedro Manuel Afonso, o sea, creo que de sobra conocido. Es un cantador de pura cepa, salido de la raíz de Mogán y que maneja mil, es un virtuoso, con la voz maneja mil estilos. Entre ellos ha hecho algún despunte en la ópera también. Sí, que tú estás para acompañarlos entonces. Yo estoy allí para ayudarlos. Claro, por eso digo que son tres, pero es que el espectáculo no son ustedes tres, es un pedazo de espectáculo. Claro, claro, sí, sí, sí. Tenemos detrás una orquesta creada, una única y exclusivamente para este tipo de espectáculo, una orquesta sinfónica, donde tenemos uno de los mejores, por no decir el mejor director canario que hay hoy en día, que es Luis Montedeoca, que nace, lo bueno de este chico y lo fácil que lo ha hecho es que él también nace de folclore. Nace desde la raíz, ha dirigido varios grupos y era componente de una de las parrandas más famosas que han existido en todos los tiempos, que era la parranda cuasquilla. Entonces, él, mamá de ahí, hace sus estudios en el violín y sus estudios, digamos, académicos en el violín y también se saca lo del tema de director de orquesta. Vale, y también entonces tiene un invitado que me está diciendo que es Domingo Rodríguez de Colorado. Sí, Domingo no es invitado, es como... Un amigo a la casa ya. Sí, sí, Domingo, ¿te vienes? Sí, pues. ¿Quién es más bueno? ¿Qué más quieres? Claro, no, sí, sí, y él se apunta a un bombardeo, pues... ¿Cuánto dura el espectáculo? El espectáculo dura exactamente una hora y media. ¿Una hora y media? ¿Es gratuito? Es gratuito. ¿Gratuito? Y no solo, o sea, no solo consta de todo ese entramado musical que tenemos y después la banda, ¿no? La banda, contamos, yo siempre me llevo siempre gente, siempre trato de tirar de la casa, ¿no? Tenemos al gran timplista también José Vicente Pérez, o sea, hay un dúo ahí de timples espectacular, ¿no? Pequeños, ¿no? Detalles, ¿no? Que hay. Tenemos al, no sé, al director de la Escuela Municipal de Música de Las Palmas. Tenemos, es que es un elenco brutal. Lo que hay que ir temprano para coger sitio. Exactamente, y no solo eso, sino que después eso va acompañado con un... con un juego de luces espectaculares, con... ¿Pero y cómo les surgió la iniciativa? Porque esto ya lleva, ¿cuánto fue lo que ustedes pusieron en marcha? No, esto empezó con un... con un cantador, que sacamos un disco, con un cantador y una banda, una banda... una banda detrás, pues eso, de violín, de timples, guitarra, una banda. Sí. De música, ¿no? Entonces, eh... empezó como un juego, un día, en el recuerdo, o sea, saliendo de un festival de solistas en... en el Rosario, en Tenerife, eh... Manuel Estupiñán, íntimo, amigo de toda la vida. Y Pedro, estábamos los tres. Se fueron echados unos piscos. Se fueron echados unos piscos. Nos fuimos a la bodega de un amigo, y... donde la bodega era destilada, pero agua, era agua, o sea, era una bodega. Y entonces, entre vaso de agua y vaso de agua, Manuel Estupiñán llevaba años diciendo... tenemos que hacer algo juntos los tres, tenemos que hacer algo juntos los tres. Y ahí dice, ya no se hable. Le dio un golpe en la mesa y dice, no se hable más. Dice, el lunes les va una propuesta y tal. Y la propuesta era cantador. Porque claro, es decir, ¿ustedes han variado el repertorio en este tiempo? Sí, entonces hicimos un cantador, digamos que era un cantador básico, que era con la banda y tal, y de repente, el año pasado dijimos, y Checho, si le damos una vueltita de tuerca y lo hacemos sinfónico... Y sube un nivel. Claro, le metemos una orquesta sinfónica y yo, ya yo, es una locura, tal, ¿sabes? Pues vamos a hacer los sinfónicos, vamos a meter una orquesta, vamos a formar, vamos a llamar a formador de formadores, ¿sabes? Para tal, y son todos músicos académicos, el menos que sabe, soy yo. Pues si el menos que sabe eres tú... Que me extraña, pues yo... Pero mira, dices que a veces la inteligencia es rodearse de gente que sepa más que tú. Ah, claro, sí, 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 sí. Yo de ellos me nutro, me aprendo todos los días y es una pasada. De todas formas, tú hablas, dices, pero ¿cómo te preparas tú? Es decir, a veces, por ejemplo, en el caso de tu hermano, que claro, que son óperas, sabemos que tienen unas clases, que tienen una técnica, que tienen incluso una disciplina. Yo no sé, en el caso, por ejemplo, tuyo, no sé los otros dos, pero en tu caso, ¿cómo vas preparando tu voz? ¿O es que te vas y sale? Sale. O sea, yo no tengo estudios musicales, sino los mínimos para poder echar una parranda. Y lo que yo le preguntaba a mi padre y tal, ellos sí estudiaron, pero nunca me metí de lleno en lo que era la música. Pero, por ejemplo, el día antes del concierto. Es verdad que sí estuve en una coral del instituto y desde aquí quiero saludar a Josefina, que tuvo una paciencia enorme y me enseñó a respirar un poco. Pero, por ejemplo, antes del concierto, este sábado, tú el viernes, ¿haces algo en especial? ¿Te acuestas temprano o esas cosas? Yo hago mi vida normal y si tengo que echar una parranda, hombre, si hay que echar una parranda, la hechas, pero con menos, ¿sabes? Más tranquilo y tal. Lo que sí es fundamental, y eso sí me he dado cuenta, es el dormir. Dormir bien. Para tener la voz estupenda, yo creo que es fundamental dormir muy, muy bien. Descansar muy, muy bien. Eso es, para mí, yo creo que es de lo más fundamental que hay. Claro, es que yo creo que además el nivel, es decir, hablamos siempre de cantadores, grupos canarios que los oímos cantar, ¿no? Que tú dices, madre de Dios, vaya pedazo de voz, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, quizás esto es un homenaje, ¿no? Es decir, que sacarlos, a lo mejor, de la parranda, del grupo folclórico y darle el nivel de música sinfónica, ¿no? Claro, nosotros hemos cogido, esto tiene varias líneas, ¿no? Varias ideas, ¿no? Una era coger esos cantadores antiguos, como los hermanos de Tancor, de Tao… Ico Arrocha, que ustedes tienen una canción también. Ico Arrocha, Pedro Martín, Dacio Ferrera… Bueno, cantador y cantadora, ¿no? ¿Algún Corujo también hay por ahí? Claro, Antonio Corujo, tal, sí. No, sacar esos cantadores de los que nosotros nos hemos nutrido y queremos darle lo que se merece. O sea, porque nosotros conocimos… Nosotros somos una de las generaciones que estamos justo en la mitad, ¿no? Conocimos a esos viejitos ya, que eran… en su época fueron… Después vinieron las siguientes generaciones, que eran las de Dacio, El Tormento, Ico Arrocha, tal, tal… Que ya las conocimos más grandes, tuvimos la suerte de compartir… Yo compartí discos, por ejemplo, con los abandaños, con Dacio, con… Con Ico Arrocha, compartí Jable, que era el proyecto este del Colorado… Entonces, se trata de… y todo eso eran enseñanzas, eran enseñanzas… Entonces, se trata de darles un homenaje, hacerles algo, un agasajo… Y darles las gracias por habernos enseñado tanto, ¿no? No solo eso, sino que después nosotros cogimos y lo… Lo traspolamos también a esas músicas latinoamericanas que se fusionaron con las Canarias. Sí, porque nosotros lo hemos mamado mucho de Sudamérica… Claro, entonces, claro, aquí te veníamos… Yo, antiguamente… Yo recuerdo en los años 80… En los años 80, 60… Venían muchos, muchos grupos sudamericanos por Canarias… Y no solo eso… Como bien saben, los corujos todos emigraron a Venezuela, se nutrieron allí… Vieron las semejanzas… Malagueñas, margariteñas… Fulia… Todas las semejanzas que pasaron… Que vinieron de Europa… Europa… África… Canarias… Se centran en Canarias… Canarias se van para allá… Y vuelven otra vez para acá… O sea… Todo ese río de cultura… Es lo que forma… Entonces… Es lo que forma nuestra música… Entonces… Nosotros… También cogimos pues parte de todo eso… ¿Sabes? Bueno… Sí… Estaríamos aquí hablando mucho… Pero yo creo que mejor… Dejar de hablar… Sí… Quedar el sábado a las 8 de la noche… En el parque de San Bartolomé… Sí… Y yo creo que ahí vamos a hablar… Bueno… Hablan ustedes… Pero escuchamos nosotros… Nosotros hablamos… Lo decidimos… Hablar muy poco… Y cantar mucho… Exactamente… Queremos enseñar mucho… Bueno… Yo quería darles las gracias… A ti… Y aquí… Un llamamiento… A todos los medios de comunicación… Porque… Fue llamarlos ayer… Como lo dije… Y se volcaron… Abriste las puertas… En echarme una mano… La verdad… Tú sabes que a la buena gente… Se le abre la puerta… Sí… Pero yo creo que es en pro de la cultura… No… Yo lo vi más en pro de la cultura… No… Aquí se le abrimos a la buena gente… Te lo digo… Así que… Muchísimas gracias… Bueno… Buena gente… También son ustedes… Y por eso… Cada día hacemos este programa… Con todo el cariño del mundo… Así que mañana… Les vemos aquí… A la misma hora… Y me gustaría despedirme… Con lo que nos acaba… Nos acaba de decir el psiquiatra… Julio Santiago… Para todos… Serenidad… Valor… Y sabiduría… Música… 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 Areafita Resife… Tu centro deportivo en Lanzarote… Patrocina este espacio… Música… 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 Música…